Hola, soy Javier y quiero saber después de cuántos días de haberme aplicado la vacuna empieza a hacer efecto. Las vacunas que son de dos dosis, dos semanas después, 14 días después de la segunda dosis, ya se considera que la respuesta inmune ya se desarrolló. Y en el caso de una dosis, pues también dos semanas después de haber recibido esa dosis.